Un misterio increíble que no encuentra explicación lógica es un milagro de la Virgen María, no hay duda. Incluso el Papa Francisco no podía creer lo que veía. En la ciudad de Altagracia, Argentina, un fenómeno extraordinario ha capturado los corazones y las mentes de miles de creyentes y escépticos por igual. La capilla del Santuario de Notre-Dame de Lourdes, enclavada en este pintoresco paisaje, guarda un secreto que conmueve a los visitantes durante años. Sobre el altar, en un nicho donde una vez estuvo una estatua de la Virgen María, aparece una visión sorprendente, la imagen de la Virgen, visible a pesar de la ausencia de cualquier representación física. ¿Cómo es posible? ¿Qué hay detrás de este milagroso acontecimiento? Nos enmarcamos en un viaje para desentrañar el enigma de Altagracia y explorar las profundas implicaciones que tiene para nuestra comprensión de la fe, la percepción y lo divino. Altagracia, una joya escondida ubicada a 39 kilómetros al suroeste de Córdoba, es famosa por su atmósfera tranquila y su impresionante belleza. Es aquí, en este paraíso de reflexión espiritual, donde se construyó entre 1915 y 1916 la gruta de Nuestra Señora de Lourdes, una réplica fiel de la icónica gruta de Lourdes, Francia. Una década más tarde, se erigió el Santuario de Notre-Dame de Lourdes, consolidando aún más el estatus de la ciudad como destino de peregrinación para quienes buscan consuelo e intervención divina. En agosto de 2011, se tomó la decisión de restaurar la estatua de la Virgen María que adornaba el nicho sobre el altar. Mientras comenzaba el proceso de restauración, la hornacina quedó temporalmente vacía. Nadie imaginaba que esta ausencia daría lugar a un hecho extraordinario. Una tarde, mientras un sacerdote cerraba la capilla, notó algo que lo dejó completamente asombrado. En la hornacina vacía apareció la imagen de la Virgen María, como si estuviera físicamente presente. Perplejo, el sacerdote inicialmente pensó que la estatua había sido reubicada prematuramente. Sin embargo, cuando se acercó al altar, la imagen desapareció. Dando un paso atrás, reapareció, creando un patrón hipnótico que se repitió varias veces. La noticia de este milagroso avistamiento se extendió como la pólvora y pronto otros clérigos y visitantes acudieron en masa al santuario para presenciar el fenómeno de primera mano. La imagen de la Virgen María, visible desde la entrada de la capilla, desaparecía cuando uno se acercaba al altar. No fue un simple juego de luces o una sombra fugaz. Se manifestó como una figura tridimensional, evocando un profundo sentido de presencia divina y misterio. Se iniciaron investigaciones para descubrir una explicación racional a este extraordinario suceso, pero no se encontró ninguna. Los carmelitas descalzos, custodios del santuario, reconocieron el misterio en un comunicado. La manifestación de la imagen de la Santísima Virgen no tiene, hasta la fecha, explicación racional. Debe ser interpretado por el pueblo de Dios como un signo para profundizar y fortalecer la fe cristiana y para inspirar la conversión al amor de Dios y la participación en la vida de la Iglesia. El enigma de alta gracia ha dejado a muchos preguntándose sobre su significado. Los escépticos podrían descartar esto como un caso de pareidolia, la tendencia de la mente humana a percibir patrones familiares en estímulos aleatorios. Sin embargo, la especificidad y coherencia de los avistamientos pone en duda esta noción. La aparición de la imagen de la Virgen, particularmente en una forma tridimensional que se desvanece cuando se mira de cerca, sugiere un significado cada vez más profundo. Quizás este fenómeno sirva como recordatorio de la importancia de la perspectiva en nuestras vidas. Así como la imagen de la Virgen María sólo es visible desde lejos, a menudo necesitamos dar un paso atrás para captar el panorama más amplio de nuestra propia existencia. Cuando nos acercamos demasiado a una situación, corremos el riesgo de perder el contexto más amplio y el significado más profundo que contiene. Este concepto tiene eco en varias tradiciones, que nos instan a mirar más allá de lo inmediato y buscar una comprensión más elevada. En términos espirituales, el misterio de alta gracia podría interpretarse como una invitación a elevar nuestra visión y buscar una conexión más profunda con lo divino. Nuestra vida diaria a menudo está llena de distracciones y desafíos que pueden nublar nuestra percepción y oscurecer la guía que podemos recibir de una fuerza superior. Al dar un paso atrás y obtener una perspectiva más amplia, nos abrimos a la posibilidad de reconocer las señales y mensajes que nos rodean. Esta misteriosa historia de la imagen de la Virgen María en alta gracia nos invita a contemplar la interacción entre fe, percepción y realidad. Desafía nuestras nociones preconcebidas sobre cómo se manifiesta lo divino y nos anima a abrazar los misterios que están más allá de nuestra comprensión. Ya sea que vea este fenómeno como un verdadero milagro o como una profunda experiencia psicológica, sin duda inspira una sensación de asombro e introspección. Además, la presencia duradera de peregrinos en el santuario, a pesar de la ausencia de una estatua física, resalta el poder de la fe y el anhelo humano de conexión espiritual. La experiencia compartida de presenciar la imagen de la Virgen fomenta un sentido de unidad y fe colectiva, recordándonos que no estamos solos en nuestro camino espiritual. Debemos considerar cómo podríamos aplicar sus lecciones a nuestras vidas. ¿Hay momentos en los que necesitamos dar un paso atrás y obtener una perspectiva más amplia? ¿Estamos abiertos a la posibilidad de la guía divina incluso cuando se presente en formas inesperadas? Al cultivar una conciencia más profunda de la dimensión espiritual que nos rodea, podemos encontrarnos mejor equipados para enfrentar los misterios y maravillas que la vida nos presenta. Hace unos días, el Papa también fue protagonista de un increíble milagro de la Virgen María. Haz clic en el vídeo que aparece en pantalla ahora para descubrirlo todo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y dale me gusta a este vídeo. Gracias.